Bienvenidos al podcast, Paul McCartney's All the Best. Podcast especializado en la vida y obra de este talentoso músico. Hablaré de su vida, los mitos alrededor de él y sobre todo de su obra musical. Con análisis y anécdotas, sucesos trascendentes, trivias y mucho más. Mi nombre es Andy Ortiz, creador del Sotan On Air, todo acerca de Queen, por amor a la música y de todo un poco. Podcast que ya puedes escuchar en todas las plataformas disponibles. Suscríbete para tener un deleite auditivo e informativo en episodios de 15 a 30 minutos. Espero que te guste este viaje mágico y misterioso con una pequeña ayuda de todos los que gustamos de la música de Paul. Desde su época Beatle hasta la actualidad. Suscríbete, dale 5 estrellas y bienvenidos sean al episodio del día de hoy. El 22 de enero de 1969, Paul McCartney seguía con Michael Lindsay Hough y el camarero Fotoni. Estaban decidiendo dónde sería, dónde se grabaría, dónde pudiera llevarse a cabo la presentación. A Paul McCartney ya le estaba como que dando igual si se hacía la presentación o no, si se hacía el show o no. Finalmente él pensaba que lo que se estaba haciendo era más un documental de cómo se grabó el álbum. Entonces ellos empiezan a platicar. Dice, bueno, pues pudiéramos ir al parque Primrose Hill y ahí posiblemente la policía llegaría y nos llevarían. Entonces lo dice como broma, obviamente, pero después ya reflexionando dice Michael, dice, bueno, pues estaría bien tener que pedir un permiso mejor. A lo que Paul dice, bueno, pudiera ser, mira, la verdad es de que cuando nosotros decidimos algo y parece que las cosas van bien, los demás de pronto cancelan esa idea y se cancela todo lo que tenemos pensado. Entonces ya en la verdad a mí me da igual si se hace el documental o si se hace el especial de televisión o si hacemos lo que es la presentación en vivo. Y lo que quería hacer Michael, bueno, era irse a África, hacer la presentación allá y que obviamente se pidiera un permiso para que no llegara la policía y los quitara. Y Paul dijo, bueno, pues también sería buena idea, pero en realidad todo lo que hacemos, todo lo que planeamos al final nos gusta. Si lo proponemos para la siguiente semana, por ejemplo, porque ya nos hemos retrasado y en el fin de semana todo se cancela porque alguien de los otros ya no está de acuerdo. Entonces, bueno, ¿qué pudiéramos hacer? Retrasarlo otros 10 días y se ponen a platicar cuando entra George Harrison y, bueno, les pregunta, ¿siguen con la idea de hacer esto con un público? No sé, ¿o qué se va a hacer? Y Michael Lindsay Hall dice, bueno, que es una idea que todavía está abierta. Entonces George Harrison dice, bueno, ¿qué tal si solamente intentamos hacer el álbum y así tan pronto lo grabamos y ya? O sea, es todo. A lo que Paul dice, bueno, pues está bien, me parece buena idea, pero solamente esto es un ensayo mientras se abre EMI y pregunta a George Harrison y ya la verdad, ya ahí no, ya Paul McCartney ya no sabía, él sabía que algo tenían que hacer, grabar el álbum quizá era la última opción y en cuanto a lo que se estaba grabando, solamente el hecho de hacer un documental o un especial de televisión, obviamente ya con la edición de Michael Lindsay Hall. En eso llega John Lennon y él les habla de una banda que se presentó en televisión donde él quedó encantado con esa presentación y me refiero a Fleetwood Mac. Comentan acerca del cantante, de cómo solamente son cuatro y hacen muy buena música, que no gritan, que cantan, que no son unos gritones. Y bueno, John Lennon está emocionado con eso. También platican un poquito de la muerte de Martin Luther King, que hace unos dos años que lo habían asesinado. Y John Lennon aquí hace una declaración muy interesante donde Paul piensa, bueno, es política y cosas así. Y dice John Lennon, no, todo es negocio, en realidad todos son negocios. Porque él hubiera sido un buen presidente, pero obviamente lo silenciaron, ¿no? Entonces esto es lo que pasaba en esa época de los sesentas. Acababa de pasar unos años también antes lo del presidente Kennedy. Entonces John Lennon sabía y de antemano creo que también su asesinato, su muerte, también fue parte del negocio de intereses económicos más que situaciones ajenas, más bien referentes a la música o ese del fanático enloquecido. Realmente no me lo creo mucho, pero bueno, ya es lo que es y así pasó. Entonces ellos hablan obviamente de la persona que supuestamente le quitó la vida a Martin Luther King Jr. y dice, pues bueno, estaba loco. Y dice, no, no estaba loco. O sea, definitivamente no estaba loco, solamente era parte del negocio. Hubiera sido un buen presidente, a lo cual también yo cuando no dice, sí, hubiera sido un buen presidente, pero pues ya, ya no está. En este día llega también alguien que a partir de aquí cambiaría la mecánica y la dinámica de la banda. O sea, me refiero nada más y nada menos que a Billy Preston. Billy Preston llega ahí como invitado de George Harrison a ver los ensayos, le invitan a palomear a Jeff, ¿qué onda? Pues quieres entrar a las canciones. Le dice, no, pues está bien. Y John Lennon le dice, bueno, pues y si nos gusta, igual y te quedas y grabas y sería tu primer grabación con nosotros, con los Beatles. Y él dice, ah, estás bromeando, ¿verdad? Y lo que él no sabía es que esa posible broma de Lennon se haría realidad. Y entonces empiezan a ensayar. Ya cuando ellos están ensayando y entra el sonido de Billy Preston, se nota el 100% de mejora en las canciones. Se nota que ya suena mejor, ya suena más compacto todo, porque ahora con el órgano de Billy Preston, lo que viene siendo el tecladista, hace muy buenas los huecos que quedaban en las canciones, los rellena muy bien. Y él le dice a Yolena, bueno, yo tengo oído perfecto, entonces no necesitas decirme tanto en qué tonos son, solamente si quieres dímelos, pero yo sé lo que hago. Ahí bromean un poquito en ese sentido. Empiezan a cantar y obviamente, como te comento, ya estaban ellos emocionados con este sonido que les daba la música de Billy Preston. Y luego vuelven al tema, bueno, llega George Martin y le dice, bueno, oye, conoces a Billy Preston, ah, ¿cómo estás? Y todo eso, ¿no? Los saludos. A lo que le dice, bueno, lo conocemos desde los tiempos de Hamburgo, cuando él tocaba con Ray Charles y ahorita pues anda también de gira y también él anda pues en estos lados. Y bueno, ¿y qué haces por aquí? No, pues vengo aquí a hacer un poquito de música, le dice. Y en realidad ellos ya eran conocidos de hace tiempo y en este caso se quedó ahí para tocar con ellos. Entonces ya empiezan a hablar de la diferencia de sonido que había. John Lennon se queda encantado con lo que hizo Indiga Pony. Entonces ya ellos empiezan a ver que cambia esta mecánica, esta dinámica. Y obviamente Michael Lindsay Hawk sigue con el tema, ¿no? Bueno, si va a estar con ustedes, ¿qué onda? ¿Va a estar ahí y grabamos o qué hacemos? Y ya John Lennon dice, bueno, pues mira, pudiéramos hacer esto, ¿no? En partes, una parte aquí, otra parte afuera. Y luego hacer una película o... Pero ya no un show de televisión. Creo que quizás sería esta la tercera película de los Beatles. Y con este entendido se acaba el día 22 de enero de 1969, donde ya empiezan a definir que el documental o el show de televisión quedan descartados y posiblemente esto, que fue lo que acabó siendo, sería la tercera película de los Beatles. Que originalmente se iba a llamar Get Back y terminó llamándose Let It Be. Y obviamente con un desinterés cada vez mayor de los integrantes por su producción. Pero, bueno, ahí quedan las grabaciones, queda el testimonio. Y con este nuevo documental quedan muchas cosas aclaradas de lo que antes se decía. Gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego. ¡Gracias!